Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacional, en donde hablaremos del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar, preguntas y respuestas y esta nueva sección de redes sociales. Y la verdad que viene con mucho, mucho, mucho contenido, así que atentos a todo lo que vamos a informar. Muchas gracias por estar semana a semana viendo nuestros videos, suscribiéndose al canal de YouTube. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que siga creciendo la comunidad. Ya estamos llegando prácticamente a los 40.000 suscriptores. Y también los invitamos a que nos sigan en otras redes sociales como Instagram y también Twitter en arrobaecetricio y arrobasomospatron. La última semana fue bastante movida y de alzas moderadas, tanto en el Dow Jones como en el Standard & Poor's 500. El Nasdaq sube con bastante fuerza porque seguimos la temporada de resultados y Google subió con mucha, mucha fuerza, haciendo estas grandes tecnológicas que siguen mandando en lo que es el mercado tecnológico y la bolsa en general de Estados Unidos. Por ende, el índice VIX cae un poquito, 3,3. El Bitcoin se ha mantenido bastante plano, pero corrige un poco, cerca de un 2%. Y las materias primas anduvieron bastante bien, con el petróleo subiendo cerca de un 5% y el cobre un 3%. Acá está el tablero. Como decíamos anteriormente, entregaron algunas empresas, lo vamos a hablar más adelante, dentro de las que destaca Google y Meta, que ambas subieron más de un 10% y son las que resaltan en el tablero bien en verde en una semana bastante multicolor. Siempre lo decimos cuando estamos en temporada de resultados. La verdad que hay muchos comportamientos disímiles, hay muchos comportamientos variados por el hecho de que hay algunas empresas que entregan buenos resultados, otras no tan buenos, y por lo tanto, en la suma, de todas formas, fue una semana positiva para la bolsa, pero en el 1 a 1 podemos ver la diferencia entre el comportamiento de muchas acciones. Y bueno, estuvimos en una semana marcada por lo que fue la decisión de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Estuvimos atentos a lo que dijera Jerome Powell y también, por supuesto, a la temporada de resultados. Fueron los dos aspectos más relevantes de la semana, pero sin lugar a dudas, muy atentos a cada palabra, a cada detalle del comunicado de Jerome Powell respecto a lo que viene con las tasas al futuro. Sabíamos que la tasa en Estados Unidos iba a subir al rango cercano al 5,5%, eso ocurrió, pero lo importante era ver la declaración posterior, tanto el comunicado como la reunión de prensa, la entrevista que le hacen a Jerome Powell al poco tiempo después de entregar el comunicado. Porque hasta ahora Jerome Powell venía diciendo que era necesario subir las tasas más aún a lo largo del año. Es decir, que no terminaba este ciclo de alza de tasas con esta reunión, sino que muy probablemente iba a venir otra más hace fin de año. Y eso cambió en el sentido de que deja la duda y deja condicionado a los datos macroeconómicos qué es lo que va a hacer la Reserva Federal. Era esperable, bajo mi punto de vista, porque el mercado en ningún momento ha esperado una alza adicional, pero Jerome Powell y la Reserva Federal seguían muy preocupados con la inflación. Y por lo tanto, ahora se acopla a lo que el mercado esperaba y va a estar en función de las cifras económicas, crecimiento y también inflación, de qué es lo que haga la Reserva Federal en los próximos meses. La particularidad de lo que ocurre pos esta decisión de tasas que vienen, falta harto para la próxima reunión. Va a ser a mediados de septiembre. Entonces, van a ver dos datos relevantes en este periodo de tiempo a conocer. Empleo y también inflación, en dos oportunidades antes de la próxima reunión de tasas. Ahora, va a ser también importante lo que ocurra con Jackson Hole, este simposio que se realiza una vez al año por los banqueros centrales, que siempre es importante como para comenzar el año en Estados Unidos, que se hace a fines de agosto. Entonces, recordemos que está entrando Estados Unidos y Europa en plenas vacaciones. Es un mes bastante tranquilo, pero septiembre en cierta medida es el marzo chileno. Por lo tanto, podría eventualmente de aquí a esa fecha entregar más información a partir de los datos y ver cómo viene la cosa. Pero deja esta situación más bien en pausa a la espera de los datos y eso va a ser relevante semana a semana cuando vayamos conociendo todos estos datos que son importantes para esta decisión. Y podemos ver dos datos que fueron muy importantes también a lo largo de la semana después de la reunión de política monetaria, como es el crecimiento del segundo trimestre preliminar, que salió muy por sobre lo esperado. O sea, Estados Unidos está muy lejos de entrar en recesión, que era lo que todos esperaban. Evidentemente, muchos esperan que esto ocurra hacia fin de año, principios del próximo. Pero todavía estamos viendo una economía norteamericana muy fuerte. Y por otro lado, indicadores quizás más recientes, que son las peticiones semanales de desempleo, también salieron bastante buenas. 221.000 peticiones, que es bastante más bajo de lo que se esperaba y bajo el rango normal de peticiones semanales de desempleo. Así que los datos están saliendo muy buenos. Por otro lado, en cuanto a economía, en cuanto a crecimiento, pero por otro lado también la inflación se está controlando. Y el Core PCA, que es un indicador que mira la FED, también ha bajado fuertemente y está en el 3% en los últimos 12 meses. Así que diría que hasta ahora, hasta ahora, y no podemos cantar victoria, la Reserva Federal ha hecho una política monetaria muy correcta, subir las tasas, controlar la inflación y mantener el crecimiento, que es la tarea más difícil que puede tener un banquero central. Y por lo tanto, está por verse. Vamos a ver qué pasa en el futuro, pero hasta ahora la verdad que la situación se ha controlado muy bien en poco tiempo. ¿Y qué es lo que ha pasado básicamente en el mercado norteamericano desde que se comenzaron a subir las tasas de interés el 16 de marzo del 2022? Las tasas se subieron del 0, del 0,5 al 5 y fracción. O sea, 5% subió la tasa. Una alza de tasa muy violenta, muy fuerte en poco tiempo. Pero la bolsa norteamericana de estas alzas de tasa está ganando un 5% desde el momento en que comenzaron las alzas de tasa. Así que también desde ese punto de vista, da cuenta de que el mercado, a pesar de esta violenta alza de tasa, no se ha visto un impacto muy fuerte. Y más allá de la caída importante que vieron los mercados el año pasado, la verdad que ya lo hemos visto, se ha recuperado con mucha fuerza. Las expectativas de tasa a futuro no cambian mucho después de la reunión. Básicamente se ha ido prolongando el momento en donde podrían comenzar las bajas de tasa. Y eso, hace algún tiempo atrás, era a fines de este año, después, principio del próximo. Y ya estamos viendo que por ahí, por segundo trimestre del próximo año, podrían comenzar a bajar las tasas en Estados Unidos. Lo importante es que el techo de tasas, el fin del ciclo, ya estaría llegando a su término. Y por lo tanto, eso es lo que el mercado de todas formas celebra. Y acá podemos ver el crecimiento del PIB, que es la primera lectura, el PIB preliminar como se le llama, pero da cuenta de que la tendencia, más allá de lo que fue el COVID, ha sido impresionantemente al alza y en una línea prácticamente recta. Así que eso habla bien de la evolución de la economía norteamericana en el último tiempo. Y pasando a los resultados corporativos, entregó Meta, Facebook, entregó Alphabet, Google, y entregó Microsoft. Y en todos los casos, tuvimos crecimiento en los ingresos bastante significativo. 11% anualizado en el revenue de Meta, 7,1% en Google y 8,3% en Microsoft. Entonces, estamos dejando atrás también esa caída en los ingresos que vivimos en los trimestres anteriores, lo cual es muy positivo. Y esto se aleja un poco de lo que fue de Netflix, que de las grandes tecnológicas, probablemente Netflix el que queda más al debe en lo que ha sido expansión en ingresos en lo más reciente. Así que eso también da cuenta la salud de estas acciones de gran capitalización, que a pesar de ser gigantes, de todas formas crecer a tasas cercanas a los dos dígitos no es poco. Así que aplausos para las grandes tecnológicas que nos siguen sorprendiendo de buena manera. Y en ese sentido, el Standard & Poor's 500 está pegadito a esa resistencia en los 4.620, 4.630 puntos. Le está costando, evidentemente, ir a buscar máximos. Sería algo bastante loco, que a pesar de todo lo que hemos vivido y todas las dudas que hay a futuro, Standard & Poor's 500 vaya a buscar los 4.800 puntos, que son los máximos anteriores, pero la tendencia es clara al alza, bastante vertical, y no hay señales de debilidad en lo más reciente. Y pasando al Real Estate, pasando al mercado inmobiliario, la verdad que incluso en este indicador que se conoce todos los meses, el Case Chiller, el indicador Case Chiller de precios, en algunos estados se alcanzan máximos históricos nuevamente. Y eso es sorprendente. Cleveland, Chicago, Detroit, Nueva York y Atlanta están superando máximos post-COVID. Así que es una buena noticia. Y las caídas, o más bien, ¿qué tan lejos están algunos estados de esos máximos? Tenemos a Seattle y a San Francisco con un 11% de distancia de esos máximos históricos. Si miramos Miami, Tampa, que son mercados que fueron de bastante interés para los chilenos en el último tiempo, vemos que también están en niveles bastante cercanos a los máximos. Así que no ha habido caída en precios ahí. El último mes fue bastante positivo y en el año a año, la verdad que vemos un Miami subiendo un 3,4%, un Nueva York 3,5%, Tampa 1,07%. Así que la verdad que bastante saludable, también los precios de las viviendas en Estados Unidos. Y donde estamos viendo un poquito más de preocupación, que es normal después de la alza de tasas en Europa, es que ha bajado de manera importante la demanda de crédito de empresas en la eurozona, que es normal después de esta alza de tasas. Y ahí se empieza a complicar un poquito la situación en que está teniendo efecto la alza de tasas, pero como ha sido la tónica en los últimos años, a Europa le ha costado más salir de dificultades. A diferencia de Estados Unidos, que ha sido mucho más resiliente post-crisis 2008-2009. Así que datos interesantes mirar desde Europa y ver qué es lo que pasa en otros países también del mundo. Futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile, crea tu cuenta gratis y obtén estos 25.000 pesos para comprar cursos. Vienen varios cursos más adelante, así que atentos, guarden su gift card o háganla valer desde ya en todos los cursos que tenemos en la plataforma. Se pueden meter en www.patrimor.com y ahí está toda la información disponible para ustedes. ¿Qué podemos esperar para la próxima semana? Primera semana del mes, importante Non-Far Payrolls, lo que son la creación de empleo no agrícola en Estados Unidos, que se espera un nivel parecido al último mes, 200.000 empleos creados, que también es bastante saludable para una economía como la norteamericana. También conoceremos el ICM de servicios, que siempre es importante, está en 53 puntos y cualquier señal de debilidad ahí habría que preocuparse. Siempre es un indicador muy importante, también se mira el PMI manufacturero, pero hoy en día servicios pesan mucho más en la economía norteamericana. Y también tendremos entrega de resultados, destaca el día jueves con Amazon y Apple, que cierra este ciclo de las grandes tecnológicas. Va a faltar NVIDIA, que viene más adelante, entrega AMD, que igual puede ser una lectura interesante respecto al mundo de los semiconductores, entrega también Uber, entrega Starbucks, bueno, muchas empresas más, así que una semana recargada de resultados corporativos, donde destaca Amazon y Apple el próximo jueves. Esta semana el FMI actualizó sus predicciones de crecimiento, no hay grandes cambios, para este año se espera un crecimiento del 3%, próximo año igual, economías desarrolladas un poco más débiles, 1,5, 1,4 el próximo año, y la economía emergente creciendo obviamente un poquito más que el resto. Así que la verdad que el que estemos estables y creciendo el mundo en torno al 3%, que es el crecimiento histórico promedio, la verdad que es bastante positivo y por ahí también no hay grandes cambios. Y en cuanto a estadística, de lo que viene en agosto para las bolsas norteamericanas, agosto tomando en consideración el año preelectoral, como es este desde 1950 en adelante, la verdad que es un mes bastante plano, ni fu ni fa, no es un mes que uno puede decir va a estar muy positivo o muy negativo, está más bien en la parte baja de los resultados, pero con alzas muy moderadas. Y si miramos el año preelectoral, el mes parte bastante mal, pero termina recuperándose hacia el final del mes. Así que eso también puede ir un poquito en línea con las vacaciones y con lo que puede llegar a ser a futuro también últimas semanas de agosto, Jackson Hole, que va a ser importante esta reunión de los banqueros centrales. Comentarios de la última semana, preguntas y respuestas, hemos estado haciendo algunos videos en función de algunas preguntas, ha sido interesante eso. Hola Sergio, muchas gracias por el excelente contenido. Me encantaría poder algún live tuyo reaccionando a lo que hace la Fed. Nosotros no somos tanto de estar ahí encima de la noticia y de ser el comentario rápido para tradear, para comprar y vender algún instrumento. Siempre nos gusta hacer el análisis más pausado y de hecho por eso nos encanta hacer la visión semanal los días domingos porque se hace un resumen de lo que pasó en la semana y una proyección más de mediano plazo si se quiere lo que está pasando. No nos vemos ahí comentando los datos, a pesar de que es atractivo en términos de likes y de visualizaciones pero no estamos en eso en el día a día. Nosotros somos de una postura más de inversión de mediano a largo plazo. A futuro probablemente haya algún producto o alguna cosa que saquemos en relación a eso y quizás no nos metamos en ese mundo, puede ser, no lo descarto, pero por ahora la verdad que no lo hemos hecho precisamente por eso. Y también, excelente video como siempre, quisiera saber si es posible que hiciera una especie de día a día con Patrimor para conocer cómo hacen su análisis, la ejecución de operación y conocer cómo está constituido su equipo. Por otra parte, saber si están pensando en crear una app móvil para aquellos que tenemos cuenta con ustedes, podamos revisar nuestro balance de cartera, etc. Otro punto, ¿cuál es su postura respecto a los fondos de DBA? Son tres preguntas en una. Sí, interesante lo que nos planteas. La verdad que la idea es poder transparentar más lo que hacemos en el día a día para que se hagan una idea mejor de lo que somos y lo que proponemos. Así que, muy buena idea. No sé cómo lo podríamos plasmar de una manera atractiva porque la verdad que es harto el trabajo que hacemos con nuestros clientes. Respecto a una app móvil, viene en el futuro, es parte del desarrollo que tenemos planificado, pero no en el corto plazo, sino que más a mediano plazo. Respecto a los fondos de DBA, tenemos una muy buena percepción de ellos. De hecho, hay un par de fondos que lo hemos estado siguiendo y que podríamos incorporar en el futuro a las carteras que sugerimos. Así que, bien DBA. Hemos hecho una bonita amistad también con los chicos de DBA, así que ahí estamos viendo qué eventualmente podríamos sugerir incorporar. Y como sugerencia de redes sociales, una página web que me encanta, que la sigo hace décadas ya, serenitymarkets.com. José Luis Cárpato, que es un gran analista español y esta parte en particular de la página que se denomina Últimos Titulares y arriba en el link sale Últimas Noticias. Van comentando día a día, hora a hora, minuto a minuto, lo que va pasando en los mercados y muy buen compañero para seguir los mercados de cerca. Así que gran página web, los recomiendo que lo vean, sea su compañero en el día a día para mirar los mercados. Eso sería la visión semanal de los mercados internacionales y nos vemos en otro video. Que estén muy bien. Chau, chau.